Y bueno, cambiando de tema, debido al aumento de violencia para proteger la integridad de sus hijos, migrantes del albergue Agape en Tijuana, Baja California, realizan jornadas de vigilancia en la zona. Yo vine aquí pidiendo asilo por una seguridad y ahora con este problema pues ya me siento igual. Ya no dormimos, estamos con el pendiente de nuestros hijos de que en cualquier momento entren, aguerren niños, se los lleven, jovencitas. En el albergue Agape en Tijuana, Baja California, habitan más de 800 migrantes, quienes en los últimos días aseguran que viven atemorizados debido a que han ingresado al lugar personas desconocidas a cuestionarlos sobre sus hijos. Ingresó una señora a nuestro cuarto, yo como encargada del cuarto, yo le empecé a preguntar, pues a decirle de qué se hace aquí y todo y a ella nunca le interesó eso de qué, y cómo se hace para el asilo, nunca preguntaba esas cosas. Ya le empiezo a decir que cómo se llamaba, que si tenía hijos, me dijo que no y que ella es del Salvador. Los migrantes se sienten vulnerables y han instalado turnos de vigilancia para reforzar la seguridad. Por eso nosotros decidimos hacer estas guardias de noche para estar algo protegidos ya que no tenemos respuestas. Según el coordinador del albergue, han llegado también traficantes de personas. Este es el problema que tenemos en nuestro albergue, que también de tantas personas que vienen, pues ya nos pasó en una ocasión. Alguien que se estaba haciendo pasar por un inmigrante y la verdad pues era un pollero. El delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz, dijo que la Guardia Nacional debe hacer rondines en los albergues ante la llegada de más de 500 elementos en la región. O salen hombres y hasta mujeres anoche para hacer turnos de vigilancia. ¿En las puertas? En las puertas. Los que tenemos niños solo estamos un rato y nos vamos a acostar con nuestros niños. ¿Nos tres horas cada uno? Y ya los hombres sí se quedan hasta la madrugada. Y la verdad sí, para nosotros es muy duro esto. Porque tenemos niños. Porque ya ni a la tienda podemos salir. De Pisa y Corre con información de Yolanda Morales. Yolanda Morales.